¡Hola a todos y a todos! Bienvenidos un día más al canal de cocina. Hoy os traemos una cazuela de fideos muy rica y muy fácil y os voy a enseñar los ingredientes. Necesitamos un poquito de cazón, esto lo podéis pedir en la pescadería, unos huesitos de cazón, unos caramares también como medio kilo, limpios, unas cigalas, unas gambas arroceras, unas poquitas de almejas y vamos a ver qué más necesitamos. También vamos a necesitar un pimiento seco, 3 o 4 dientes de ajo, una cebolla, un pimiento verde, una lata de tomate triturado, una cerveza y fideos de cazuela, aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal. Y como especies vamos a necesitar pimienta negra, especies amarillas y dos pastillas de ave creme de verduras. Así que bueno, pues nada, estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra receta. Así que si queréis saber cómo se hace esta cazuela de marisco muy completa, muy fácil, pues seguir viendo el vídeo y ya sabéis que en los mariscos esa elección podéis quitar o poner al gusto. Vamos a empezar poniendo las cabezas de la gamba arrocera a cocer en un poquito de agua y sal. Vale, las vamos a dejar ahí hasta que hiervan un rato. Mientras salaremos un poquito las gambas que hemos quitado la cabeza, las cigalas, la almeja, el cazón y los calamares. Los vamos a salpimentar. A nosotros nos gusta hacerlo así para que todo coja sabor. Así que como veis, aquí estamos salpimentándolo todo. A continuación vamos a proseguir limpiando y partiendo un pimiento verde. Da igual que los trozos queden muy grandes, puesto que nosotros solemos pasar el sofrito para no encontrarnos ningún trozo de nada luego en la comida. Así que lo picaremos más o menos de este tamaño. A continuación también haremos lo mismo con los ajos, con dos o tres o cuatro dientes de ajo. También será al gusto. Nosotros con cuatro dientes de ajo nos ha venido muy bien y hemos sacado una olla bastante grande que después veréis. Así que nada, lo picamos todo muy pequeño y vamos también ahora después a picar la cebolla igualmente. Como se ha dicho, haremos lo mismo con la cebolla, la pelaremos, la lavaremos y la partiremos en trocitos no muy pequeños para después hacer un buen sofrito que será lo que le dé el mejor sabor a la cazuela junto con nuestro marisco. También vamos a salpimentar nuestra verdura tal y como habíamos hecho con nuestro marisco. Le echaremos un poquito de sal y un poquito de pimienta. A continuación pondremos una sartén en la que añadiremos un poquito de aceite de oliva virgen extra, más o menos que cubra el fondo de nuestra sartén. Y pondremos un pimiento seco y le daremos la vuelta por un lado y por otro, no mucho porque si se quema te quedará amargo. Así que tened mucho cuidado con esto. Y lo sacaremos y lo reservaremos en el vaso medidor donde vamos a batir después todo el sofrito junto al pimiento. Así que una vez que lo hemos sacado, en la misma sartén añadimos el pimiento verde, los ajos y la cebolla que habíamos troceado y lo sofreguiremos todo hasta que quede bien pochado para que coja el mejor sabor. Cuando esté bien sofrito añadiremos en una lata de tomate natural triturado con un poquito de azúcar y un poquito de sal para quitarle la acidez al tomate natural. Una vez que ya esté todo sofrito lo echamos al vaso medidor junto al pimiento seco, añadimos un poquito de la lata de cerveza y lo batimos todo para después reservar. Una vez hemos hecho eso, también batiremos las cabezas de las gambas que habíamos estado hirviendo junto al mismo caldo donde se ha cocido. Y lo colaremos mezclándolo con el sofrito que habíamos batido en el vaso medidor. Lo colaremos muy bien para que no quede ningún resto de bigotito de gamba o cualquier otro resto del marisco. Y una vez hecho eso, lo mezclamos todo muy bien y reservamos. Ahora nos vamos a ir a la olla. En nuestro caso hemos utilizado una olla rápida y vamos a añadir un poquito de aceite de oliva al culo de la olla. En este ser una olla rápida serán los tiempos más cortos. Cuando esté un poquito el aceite caliente añadimos el cazón y los calamares y rehogamos un poquito. Cuando hayan pasado unos minutos que esté todo mareado añadimos las gambas, los cuerpos de las gambas, las cigalas. Y seguimos mareando otro poquito. Y cuando esté todo rehogado también añadimos a continuación las almejas. Vamos a rehogar todo esto un poquito para que el aceite que tenemos en la olla coja sabor. Ahora vamos a añadir a la olla la mezcla que teníamos con el caldo de la cabeza de la gamba y nuestro sofrito bien triturado y colado para que no quede ningún trozo. Vamos a moverlo todo un poquito y le vamos a añadir a continuación las especies amarillas y las dos pastillas de avecreen de verdura. También podéis utilizar en vez de avecreen de verdura, avecreen de pescado. Esto intensificará mucho más el sabor. Nosotros nos gusta utilizar de verdura porque queda una cazuela con un sabor muy suave para que la gente que no sea muy aficionada al marisco no le resulte un tanto fuerte. Vamos a remover todo muy bien y vamos a empezar a añadir agua hasta llegar al máximo de la olla. Dejaremos hervir un poco y probaremos de sal por si es necesario rectificar. Ahora añadiremos unas patatas cortadas a cachelos y también vamos a añadirlas con mucho cuidado de que no salpique y añadiremos también unos fideos. Lo de las patatas es al gusto, a nosotros nos gusta añadirlas. Y los fideos hemos añadido más o menos un paquete completo del que hemos mostrado al principio. Esto también va al gusto, podéis añadir más o menos dependiendo. Cerraremos la olla unos 15-20 minutos, lo suficiente para que las patatas y los fideos estén listos. Y ya tenemos nuestra cazuela terminada. Os aseguro que está muy rica y yo que no soy muy fan del marisco, la verdad es que quedó estupenda. Así que bueno, ya habéis visto lo fácil y rica que es esta cazuela, así que ya sabéis que tenéis que probar a hacerla. Si os ha gustado dadle a me gusta, compartid y suscribiros para vernos un día más aquí en vuestro canal Cocina con Dalí. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!